nada en el plato por bus hola amigos bienvenidos a nada en el plato por bus antes de nada os tengo que dar muchas gracias a todos porque ya somos 200 suscriptores creo que hoy lunes seguimos a un suscriptor más así que perdonarme pero cuando he grabado esto éramos 200 suscriptores así que muchas gracias por compartir todos nuestros vídeos que estamos haciendo todo lo que voy colgando y todo así que daros las gracias y a los que estéis fuera de españa os agradezco también vuestro interés en seguirme y en apoyarme así que un beso a todo el mundo ahora sí vamos a hacer la receta de hoy que es una un bocadillo italiano a ella os quiero contar una cosa y es la siguiente este plato es va destinado más bien a veganos pero me ha ocurrido una cosa y es la siguiente yo utilizo con el pan el problema viene con el pan en lo demás es 100% vegano eso tenemos seguro el problema viene con el pan el pan yo he utilizado una focaccia vale que ocurre con la focaccia que el problema es que lleva este queso que es queso curado y no queremos eso por lo menos la gente vegana no quiere eso porque entonces no es vegano no sería vegetariano en este caso en especial vegetarianos esto completamente lo podéis comer perfectamente que tenéis que hacer vosotros amigos veganos es el pan que sea parecido a este vale vosotros cogéis y hacer todos los pasos igualito que os voy a contar aparte de esto os quiero contar que este plato me ha salido a mí ahora mismo por 4 euros con 20 utilizamos una parrilla de verduras asadas que nos vale si no recuerdo mal esperate que haga memoria 120 nos sale la parrillada las focaccias vienen dos focaccias donde el supermercado donde las he comprado vale a 150 y vienen dos focaccias vienen dos cacharritas como estas y nos lo que utilizo que es genoveso que se me sale a 1 con 50 entonces otra cosa voy a dejar esto ya por aquí y los ingredientes mirar utilizo albahaca yo el problema de lo que tengo es que hay como ten sabéis que tengo planta en casa y me gusta tener plantitas tengo una albahaca casera el tomate he utilizado también un tomate así pequeñito el tomate también es de mi huerto entonces qué ocurre que por eso no os pongo yo el gasto este pero vosotros si no queréis esto pues no hace falta poner en el plato y es que para mí me gusta mucho y aparte queda muy rico y podéis utilizar sino que es añadirle tomate pues lo que sólo la albahaca le he triturado aquí tenemos nuestro pesto que son 65 gramos y para adelantar pasos ya tengo lo que es una verdura a la parrilla vale que están está ya hecha casa que la tengo en el horno que quería adelantar este paso va me voy a quemar me estoy quemando jajaja quita que me quemo jajaja guau esto pasa por coger las cosas y y hacerlo así me acabo de ir a buscar las manos y es en serio que esto quema entonces mirar yo lo he metido hacemos lo siguiente nuestra focaccia la focaccia esta viene o bien así vale bien en esta proporción bien en las dos casas que os he enseñado antes habéis visto una yo meto el cuchillete tú 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 lo corto y lo hacemos así no lo ha puesto más porque va a ir metido vamos ahora atrás en el horno entonces ya vosotros es a gusto si la queréis más tostada pues es dejarla un poquito pero controlar lo que es el tiempo que hago yo ahora yo ahora cojo me pillo el texto y lo voy a echar aquí a discreción en las dos vale voy a dejar un poquito porque esto a ver yo es que esta focaccia la voy a hacer así que la otra voy a hacer otro de otra manera entonces no quiero decirlo porque no quiero lo que es este vídeo es lo que lo que estamos haciendo que es el bocadillo italiano y no quiero incluir otra forma de hacer la focaccia pero vamos de la imaginación ya os digo que hay secuestro de muchas cosas porque está muy rica y yo lo hago así voy a echarle otro poquito que nos queda esto sobre todo no dejéis ya sabéis que siempre lo digo no dejamos nada en el plato esto por aquí y nada digo porque estoy muy contento estamos muy contentos porque sinceramente no esperaba llegar a tanto y la verdad que que yo creo que a los 300 vamos a llegar lo mil me va a costar pero yo creo que los 300 si llegamos así que seguir compartiendo con nuestros a nuestra familia voy a pedir a quitar el horno un segundo porque lo tenía no tengo preparado para meter esto otra vez en el horno entonces esto va que así ya lo tengo jugó que vamos a perder bueno esto aquí y ahora echamos un poquito de aquí muy poco para que quiero que se mezcla vale ahora verdura vamos con ella esto se me había dado de decirlo y lo voy a comentar mirar como viene grande de la verdura estáis viendo vía que vienen cachos yo con mucho cuidado para no cargarse de antiadherente levantéis un poco los cachos que sean más grande esto con cuidado vale os lo digo porque si meto la tijera o aquí clas que va a pasar que voy a arañar toda la sartén entonces levanta es un poquito con la cuchara yo ya lo tengo caliente esto y ya lo tengo hecho entonces nosotros levantamos un poco los cachitos que veamos más grandes o si lo queréis como como vienen si grandecitos pues eso es a vuestro gusto yo es que me gusta más la verdura encontrarme así y cachitos majetes así que esto ya lo tengo voy ahora a echarme lo que me gusta y aquí como se suele decir como yo lo reparto para mí me voy a coger lo que más me mola y tengo morre de pero es así a ver nada todo dato mezcladito viene aquí y la verdad es que está muy bien esta bolsita porque sinceramente lo podemos hacer natural claro está eso es es obvio lo que pasa que sinceramente ya se nos va a lo mejor el presupuesto de que es un calabacín una cebolla tal y esto pues la verdad que queda muy rico y bueno eso sobre todo queda muy bueno yo esta proporción ya es esto es a gusto yo creo que esto es una proporción bastante majeta lo que es porque ahora va a mentir con el pan esto lo vamos a dejar para el otro la focaccia que voy a hacer utilizaría otros 65 gramos de pesto vale porque me he quedado corto yo lo he echado todo porque sinceramente está muy rico eso queda muy bien y esto lo vamos a por aquí y aquí ahora ya sí pues voy a echar esto que pringue bien todo mira qué pinta tiene ya os digo que una de las cosas que quiero comentaros es perdonarme amigos veganos pero ya os digo que sólo me tenéis que perdonar sólo lo del pan pero más que nada porque no me he dado cuenta a última hora y cuando lo iba a hacer me he visto los ingredientes que llevaba y empezaba a pensar en ello y he metido ahí la pata entonces lo tenéis fácil sólo es cambiar el pan porque de hecho yo cuando he hecho la prueba le he metido aquí un poquito queso por encima y qué hago enfócame que hago eso no entonces yo ya que me estoy centrando en haceros un plato vegano pues bueno sólo tenéis que quitar lo que es el pan y utilizar un pan pan del pueblo el pan que podéis que se pueda comer vale que podáis vosotros hemos puesto el culete pues a darle la vuelta ya está vale mirar ya lo tengo le aprieto un poquito para que se quede bien metido y me voy al horno vale así que eso sí voy a hacer un poco porque no lo voy a sacar así para todo buscarme así que os voy ahora bien hola mira ya ha salido del horno lo he emplazado también para no tardar tiempo y mirar cómo queda emplatado esto que habéis visto he echado un poco de romero y tomillo lo que es para así para decorar y que queda bien he cortado el tomate para decorar que teníamos que sabéis que le tenía del huerto entonces le he cortado también en cachitos le hecha un poquito de sal y un poquito de aceite y está ahí la focaccia cortarla espera un segundo que me voy a desenfocar cortarla con un cuchillo de estos de sierra sobre todo importante porque os será más fácil a la hora de cortar este pan entonces yo lo he cortado muy bien mirar cómo ha quedado esto lo vas a separar voy a degustarlo ya mirar quiero que veáis cómo queda esto es de decoración es albahaca no hace falta voy a desmontarlo y mirar cómo ha quedado sinceramente ya lo cortáis en cachitos y os vale para para darlo cuidado no les enfoques tanto que al final se lo van a comer con los ojos se lo van a comer enfocarme esto con los ojos os lo vais a comer en realidad el cómo huele y la pinta que tiene lo voy a degustar yo así que esto lo tienes que hacer mirar cómo ha quedado vale está todo todo bien hecho el tomate se ha quedado así que va por nosotros sinceramente tenemos sabéis que siempre os digo que hay que comer de todo y esto es una de las cosas que hay que comer sobre todo que son unas verduras y tenemos que comer básicamente de todo así que muchas gracias yo dejo esto por aquí está tremendo y bueno que os veo la semana que viene muchas gracias y a seguir creciendo como lo estamos haciendo hasta luego